Chihuahua Para pasearnos y darnos gustos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices paredes Que me estrechabas en tus cariñosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte a la lluvia de tu propio querer Que no te acuerdas de aquellas felices paredes Que me estrechabas en tus cariñosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte a lo que otro quiere Que no te acuerdas de aquellas felices paredes Que me estrechabas en tus cariñosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte a la lluvia de tu propio querer Miren los compañeros invitamos a los amigos de la familia Baez Sabemos que son también Te invitamos a la familia Baez para que también se ponga a bailar Porque vemos que está bailando solo la familia de la esposa de Don Rey Así que invitamos, invitamos a la familia Baez Que no se queden atrás, agarren su parejita Que suelte la cara ya a la señora, la esposa de Don Rey Que se busque un champenar para bailar Ahí que suelte la cara, que sea la vida que se deja más cerca Ahora que Razer, el sobrino que venga a sacarlo a bailar Con mucho gusto Vamos a invitarnos, a Gaby, a Chelys que no nos vamos a andar paseando A Mariela que también se ponga a bailar Al amigo José que también va a bailar A los padrinos que nos vemos muy ahí, escondiditos Vamos a bailar, hermanito Suérenle, hermanito Suérenle, hermanito Y este es el cielo A mi amor, a mi amor Voy a buscar un rincón sin todo el cielo Voy a esconder los tuyos Un rincón sin todo el cielo Un rincón sin todo el cielo Un rincón sin todo el cielo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Mira por lo menos el padrino lo sacaron a bailar con un barito Un rincón sin todo el cielo Para ti con mucho cariño ¡Soy señor! ¡Soy señor! Es para ti chiquita La guitarra No tiene El corazón No tiene El corazón Un rincón sin todo el cielo Un rincón sin todo el cielo Te daré mi amor Un rincón si está en el cielo Juntos unidos pronto Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un aplauso fuerte, bonita gente Para todos ustedes que están bailando Fuerte los aplazos Así seguimos, seguimos hablando